Sí, podemos decir que el único hecho que hemos tenido se levante ha sido el robo de un señor de edad de nombre Miguel Vicente, de 64 años, quien se domicilia aquí en calle Enfermera Medina y Lavalle, este departamento, quien habría sido agredido y posteriormente ha ingresado a su domicilio y se extrajeron aproximadamente unos 4.000 pesos, es lo que tenemos entendido, debido a que las actuaciones se han hecho de oficio, ya que este abuelo... nosotros tomamos conocimiento porque él mismo ingresa al hospital con lesiones. Una vez que hacemos las averiguaciones pertinentes, establecemos que él mismo había sido asaltado por estas dos personas de sexo masculino, quienes lo habrían llamado como un vecino, como una persona conocida de él, este señor inocentemente sale a la puerta y bueno, y es sorprendido por dos personas encapuchadas, quienes lo agredieron y bueno, y llevaron adelante el ilícito. Las actuaciones se han hecho de oficio, ya que este señor ha quedado internado en la observación por las lesiones recibidas, como así también por la edad del mismo. Bien, ¿se está trabajando y se tendría conocimiento de quienes podrían haber realizado este ilícito? Se está trabajando intensamente, se tienen algunas líneas de investigación y algunas pistas que podrían llevar a buen puerto la investigación. Esperemos que así sea y que si alguien tiene algún dato que colabore con nosotros, que va a ser de gran ayuda. Bien, ¿se realizarán algunos allanamientos, se pueden producir algunas detenciones relacionadas con este hecho? Sí, una vez que ya tengamos las averiguaciones y las declaraciones pertinentes, solicitaremos las órdenes y llevaremos adelante las medidas si tenemos éxito en la investigación. Bien, ¿el de este abuelo se encontraba solo en la vivienda? Y por último, ¿qué día fue y el horario? Ha sido en horas de la noche, este domingo, alrededor de las 22 horas más o menos, acá se toma 22.30 más o menos el conocimiento. calculamos que entre que se ha tomado conocimiento, ha sido trasladado al hospital, media hora más o menos, alrededor de las 22 habrá sido el hecho. Bien, ¿se encontraba solo? El hombre estaba solo, es más, vive solo, por lo cual esta gente se ve que tenía conocimiento de ello y de que era una persona vulnerable a este tipo de hechos. Bien, ¿los golpes que presentaba son, habrían sido realizados con algún objeto contundente, golpes de puños? Tenemos entendido que han sido golpes de puños y quizás algunos golpes con el pie, no sabemos bien ya que no tenemos la declaración de él y el tipo de lesiones ya las vamos a especificar cuando tengamos el correspondiente informe de él. Bien, su comisario, bueno, con lo que respecta a patrullajes, ¿cómo se está trabajando en los barrios? ¿hay patrullajes también? Gracias a Dios, como les dije, este fin de semana largo, el único hecho de trascendencia que hemos tenido ha sido ese. Se han realizado patrullajes, ya sea con gente de nosotros, de acá de la comisaría novena y con la colaboración de la unidad regional este, que también realiza patrullajes con su movilidad y las motos que ellos poseen. Bien, su comisario, le manifiesto una queja, por decirlo de alguna manera, la gente que se encuentra en estos momentos realizando el cobro de sus haberes en el Banco Nación, están en la diagonal. Nos pedían si algún agente, algún oficial de esta dependencia se podía acercar, ¿cómo para prevenir algún accidente de tránsito o algo por el estilo? Se ha hecho en una oportunidad, a veces, como les decía, el personal que cuenta esta dependencia es suficiente como para atender los requerimientos que se tienen dentro de la dependencia. No contamos con personal como para dirigirnos al lugar, a veces lo hacemos con la movilidad, pero debido a los requerimientos no se puede estar permanentemente en el lugar. Yo les sugeriría a esa gente que se encuentra en el lugar que por una cuestión de cuidado propio o de prevención ellos mismos, traten de estar a su resguardo, o sea, que no se confíen, ya que es una arteria de mucho tránsito. Y bueno, nosotros, en la medida de lo posible, cuando podemos, hacemos una parada fija o tratamos de enviar a personal al lugar, pero no contamos con el suficiente para... Muy amable y bueno, a su disposición. Lo mismo digo, estamos a vuestra disposición. Cualquier circunstancia que suceda acá en el departamento, como así, para llevar conocimiento y tranquilidad a la población de que estamos trabajando para ello y que colaboren con nosotros.